El reino actual del Mesías ¿En qué época estamos viviendo? ¿Qué clase de reino iba a establecer Dios sobre la tierra? ¿Habría momentos diferentes en el establecimiento del Dios en la tierra? ¿Cuál sería la naturaleza de ese reino? Cuando nosotros consideramos la historia de Israel, ese pueblo a través de quien Dios reveló su plan de salvación y también su sistema de gobierno. Encontramos que ese reino estuvo caracterizado por un reino sacerdotal y otro real. Es decir, hubo dos facetas en ese reino. Había un sumo sacerdote y había un rey. Si vamos al Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 21, vemos que primeramente Dios estableció un sacerdocio patriarcal. Para establecer su reino, Dios debía comenzar con un sacerdocio y un sacrificio. Génesis 3.21 dice, Dios el Eterno hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con eso Dios nos da a entender en el libro del Génesis que hubo un sacrificio que tuvo que ofrecerse ya. El primer sacrificio de la historia, la primera muerte de un animal inocente como un cordero para que Adán y Eva pudiesen cubrir ahora la vergüenza de su desnudez. Y lo que encontramos en la Biblia es primeramente un sacerdocio patriarcal. El padre era el sacerdote de la familia. En donde estuvieran levantaban un altar de piedras y allí sacrificaban un animal, un animal, un animal inocente por sus pecados y para obtener la bendición del cielo. No es posible para los pecadores obtener la bendición de Dios, sino es a través de un sacrificio que pague por lo que ellos hicieron. Vamos al capítulo 22 del Génesis y allí encontramos una historia conmovedora. En las naciones antiguas, en aquella época, los padres sacrificaban a menudo a sus hijos en momentos de angustia. Los sacrificaban a Moloc, a un dios al cual trataban de aplacar para evitar las maldiciones que recibían. Yo me imagino a Abraham cómo se habrá sentido ante ese espectáculo horroroso. Pero mayormente, cómo se habrá estremecido cuando vio que Dios le pidió hacer lo mismo con el único hijo que tenía, hijo de vejez. Y se nos dice en esa historia que cuando fue a la montaña de Moria y aunque con terrible dolor, creyendo, según nos dice el apóstol en el Nuevo Testamento, que Dios podía levantarle a su hijo de entre los muertos porque le había prometido que en ese hijo su descendencia iba a ser como las estrellas del mar, cuando tuvo que sacrificar a su hijo y llegó el momento, un ángel se interpuso. Y cuando levantó los ojos, Abraham vio a un carnero a la distancia y dice el pasaje, Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció el lugar de su hijo. Y al considerar ese monte, decidió ponerle un nombre. No le puso el nombre de Dios sacrificó o fue sacrificado. No miró hacia adelante, le puso el nombre el Señor proveerá. Él vio que Dios iba a proveer, un hijo de Dios iba a venir y ese iba a ser el cordero provisto por Dios para la redención de Abraham, de Isaac, de todos los seres humanos de buena voluntad que quieren aceptar los principios del reino de Dios. En el monte del eterno será provisto. Miró hacia el futuro. Vimos también en un tema anterior que antes de morir, Jacob llamó a sus hijos y cuando Judá pasó delante de él, profirió una bendición especial. El cetro no se apartará de Judá ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Siló, el pacificador, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Génesis 49.10 Un reino ya lo anunció allí. No sacerdotal, sino monárquico. Cuando Dios organizó a la nación de Israel, le dio a esa nación, a ese reino, un doble calendario. Hoy nosotros también tenemos distintos calendarios. Está el calendario que heredamos de los romanos, que empieza en enero y termina en diciembre. Pero está también el calendario escolar, que en el hemisferio norte suele comenzar entre agosto o septiembre y terminar en abril o mayo. Y en el hemisferio sur suele comenzar en marzo o abril y terminar en noviembre o diciembre. Así que vemos dos calendarios diferentes. Hay calendarios eclesiásticos también que tienen las distintas iglesias para estudiar la marcha, para hacer planes para la marcha de cada iglesia en particular. Y Dios también estableció dos calendarios o un calendario doble. En la primavera debía comenzar el calendario sacerdotal. Y en el otoño, seis meses después, debía comenzar el calendario otoñal, el calendario real o civil. Aunque cuando Dios estableció este calendario todavía no había reyes, ya en el libro de Deuteronomio había anunciado que habría una monarquía en Israel. Veamos el año sacerdotal, el calendario de fiestas. La tienda o tabernáculo o santuario o templo de la reunión de Dios con los hombres se levantó en el primer día del primer mes del año. En ese primer mes debía celebrarse la Pascua. Éxodo 12.2 dice, Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Pero ahora el calendario civil o real en la perspectiva del futuro reino de Israel. Harás tocar en el año del jubileo fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia. En ese año recobraban su propiedad. Después que había terminado la cosecha. Había dos fiestas de cosecha. Bueno, dos épocas que marcaban las fiestas de cosecha. La primera tenía que ver con la fiesta de las primicias en el primer mes cuando ofrecían los primeros granos de la cebada y tres meses después los granos del trigo. La fiesta de la ciega, Éxodo 23, 16. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. En el séptimo mes, la cosecha final. Así que en Israel había una doble expectación que estaba basada en dos calendarios. El calendario sacerdotal y el calendario real. En el primer mes se inauguró el santuario. El calendario sacerdotal. Y en el séptimo mes, luego de la purificación del santuario en el día de la expiación. Y al concluir el año sacerdotal, comenzaba el calendario real, mediante el cual los reyes computaban sus años. Cuando un rey sucedía a su padre, si el padre moría en el octavo mes, ese primer año a partir del octavo mes no se lo computaba como primer año, sino como año ascensional. Y recién en el séptimo mes de lo que hoy nosotros diríamos el año siguiente, allí comenzaba a computarsele su año como primero. Era el calendario real. Veamos las fiestas del año religioso hebreo en este gráfico. Comenzaba en marzo o abril y se daba la fiesta de la Pascua que representaba en el cumplimiento al pago del pecado, el sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura que tenía que ver con la eliminación del pecado que estaba representado en la levadura. Estos temas los he desarrollado ampliamente en otras presentaciones. Aquí paso una rápida síntesis. Y la tercera fiesta siempre en ese primer mes se daba con las primicias de la cebada que tenía que ver con la resurrección corporal de Cristo luego de haber dado su vida en sacrificio por el pecado. Luego podemos ver la cuarta fiesta que se daba en el tercer mes entre mayo o junio, dependiendo el año. Era la fiesta del Pentecostés, conocida también como las primicias del trigo o fiesta de las semanas. Y representaba las primicias de la resurrección espiritual. Porque ahora se aceptaba la levadura y Dios acepta nuestra naturaleza pecaminosa e injerta en nosotros una vida espiritual hasta el día de la cosecha final. Y esa cosecha final se daba en el séptimo mes entre septiembre u octubre. Estaba la fiesta de las trompetas que representaba el anuncio del juicio final que se daba en el día de la expiación. Y luego venía la séptima y última trompeta, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la siega con la cosecha final que representaba la reunión final de los redimidos ante el trono de Dios y que en esa reunión final íbamos a pasar con el Señor mil años en el reino de los cielos. Vayamos en la historia a la época de la reconstrucción del templo de Dios y de Jerusalén. Después del cautiverio, después que los babilonios habían destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Allí dos personajes, Zorobabel, un descendiente de David, y Josué, un descendiente del sumo sacerdote Aarón, reconstruyen la ciudad de Jerusalén y el templo. Y en el capítulo 6, en la visión, Zacarías ve, en los versículos 11 al 13, ve la orden divina que se le da al sumo sacerdote Josué. Harás coronas, está en plural, y pondrás una sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué. Josué no tenía dos cabezas. He aquí un hombre cuyo nombre es renuevo porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos, entre los dos oficios. Vemos nosotros aquí una profecía. El Mesías que vendría se sentaría como sumo sacerdote sobre su trono. Lo que sorprende a los exéctas del texto hebreo es que Josué, el sumo sacerdote de entonces, recibe una de las dos coronas, versículo 11 del capítulo 6. Y como no entienden el orden sucesivo de los dos reinos del Mesías, muchos exégetas, como se ve en la mayoría de las versiones, traducen mal este pasaje desconsiderando el plural de coronas. No captan que al mencionar únicamente la corona sobre el sumo sacerdote simbólico de entonces, el profeta pone el énfasis en la primera parte de la misión del Mesías que tiene que ver con su reino sacerdotal. ¿Qué pasa con la otra corona? La otra corona estaba reservada para el príncipe descendiente de David que en la época de Zacarías se llamaba Sorobabel. Este descendiente edificó el templo del Eterno al volver del cautiverio. Pero Sorobabel era en esos días un príncipe sin corona. se esperaba que algún día ese hijo de David recibiese una corona cuando se restaurase el reino de Israel. Por eso se trata de dos varones simbólicos. Hay un juego de palabras hebreas en este pasaje que no debe pasar desapercibido. Sorobabel significa semilla, será, y representa en el pasaje de Zacarías al varón llamado germen o retoño o renuevo de David, semá. Otras profecías ya se habían referido a ese renuevo o raíz de David, semá, y con ese término y otros equivalentes para referirse al futuro Mesías descendiente de David. Vemos eso en el Salmo 132.17, Isaías 4.2, Jeremías 23.5, 33.15, Zacarías 3.8, etc. Así, Sorobabel representa en Zacarías 6 al futuro descendiente de David llamado Renuevo. Ese renuevo sería también sacerdote como lo era Josué, pero a diferencia de Josué que no oficiaba sobre un trono. Ese sumo sacerdote futuro iba a reinar sobre un trono. Ese tal renuevo reinaría sobre su trono. Y dice la visión del capítulo 3 ahora de Zacarías que en el juicio investigador que Dios hace sobre su pueblo que está en Babilonia, un juicio que debe determinar quiénes se quedarán en Babilonia y quiénes volverán a la tierra que Dios prometió. Ve el sacerdote, ve el profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Satanás, el Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y luego se da la orden quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Quitarle esas vestiduras sucias del año como se daba en el antiguo Israel hasta el día de la expiación cuando después de la purificación del templo el sacerdote debía quitarse esas ropas interiores ponerse nuevas ropas interiores y vestirse con las ropas de sumo sacerdote salir y bendecir a la nación. Levítico 16 23 y 24 decía se quitará los vestidos que se había puesto para entrar en el santuario y los dejará allí después de ponerse sus vestidos saldrá y comenzaba entonces el calendario real el Mesías futuro se quitaría entonces sus ropas sacerdotales para ponerse sus ropas reales y reinar en la nueva Jerusalén y en la profecía de Zacarías 6 se habla sólo del ungimiento de la corona para el sumo sacerdote se deja la otra corona para el futuro en el salmo 110 versículo 1 y 4 David vio que al prometerle Dios que su reino no pasaría sino que existiría para siempre vio que un hijo suyo iba a reinar eternamente en su lugar y dijo el eterno dijo a mi señor a ese hijo suyo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Salmos 110 versículos 1 y 4 de manera que en el caso de David él no era sacerdote él representaba sólo el reino monárquico de Israel del futuro Mesías de manera que en la profecía de Zacarías y en las otras en la del salmo especialmente de David el salmo 110 Dios escogió en la historia de Israel a Melquisedec quien había sido rey y sacerdote y él iba a poder representar esa primera parte del reino del Mesías el reino actual podemos decir hoy de ese Mesías que es también sumo sacerdote ese Mesías Cristo Jesús comenzó a ser rey sacerdote sobre un reino de mediación cuando ascendió al cielo y se sentó en el templo de Dios a la diestra de Dios dice Hebreos 5 versículos 9 y 10 Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec pero al final Mateo 25 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él entonces dijo Jesús se sentará sobre su trono de gloria hoy está sentados el señor sobre un trono de gracia al cual podemos ir según la epístola a los hebreos el capítulo 4 para obtener gracia socorro en nuestra aflicción y en el perdón de los pecados en la profecía de las 70 semanas anuales nosotros vemos la el anuncio de la inauguración del calendario sacerdotal Dios le reveló al profeta Daniel el punto de partida de ese calendario sacerdotal que debía tener lugar en marzo o abril cuando comenzaba el calendario del templo comenzaba el calendario sacerdotal y habla la profecía del capítulo 9 de Daniel de una inauguración un ungimiento inaugural del templo celestial ya lo decía la profecía o en el símbolo la orden que Dios le había dado a Israel en éxodo 30 versículos 26 al 30 y en éxodo 40 unge el arca del testimonio a Aarón y a sus hijos así que nosotros vemos acá que el ungimiento y que se daba solo en la inauguración ese ungimiento debía iba a ser el punto de punto de calendario sacerdotal de Cristo sentado sobre un trono según el orden de Melquisedec que había sido sacerdote y rey para ser sacerdote sobre su trono y 70 semanas están cortadas determinadas para tu pueblo para ungir el lugar santísimo Daniel 9 24 Kodesh Kodashim en hebreo lugar santísimo como Moisés cuando ungió el arca en la inauguración del templo de Israel y esa profecía decía que después de las 62 semanas 7 que había mencionado primero y 62 dan 69 se quitará la vida al Mesías y a la mitad de la semana de la última semana que faltaba después de las 69 ese Mesías hará o haría cesar el sacrificio versículo 27 y vamos a los evangelios y vemos que Jesús exhaló el espíritu cuando fue crucificado y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos desde arriba abajo Mateo 27 50 al 51 eso indicaba que el sistema de sacrificios ahora había sido profanado por Dios el sistema del templo terrenal que era solo figura símbolo del templo celestial para abrir la puerta e inaugurar el templo que está en el cielo donde el único sacerdote aceptado sería no un descendiente de Levi sino un descendiente de David que iba a cumplir con lo que el antiguo rey Melquisedec hizo al ser sacerdote y rey al mismo tiempo a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda pondría fin al sistema de sacrificios la mitad de la semana requiere comenzar y terminar la profecía en el otoño porque Jesús murió en la primavera en el primer mes sacerdotal y fue en la primavera que el Hijo de Dios inauguró el templo que está en el cielo con su sacrificio era entonces que debía esperarse que el comenzase su ministerio sacerdotal porque estaba representado por ese calendario sacerdotal dicen las escrituras que las ropas exclusivas del sumo sacerdote y la cortina o velo del lugar santísimo estaban estaban hechas de la misma forma tenían la misma contextura eran obra de artista u obra primorosa y el sumo sacerdote no podía rasgar su vestido para no profanar el santuario nos dice Levítico 21 versículos 10 y 12 de manera que cuando Dios rasgó ese velo porque fue de arriba abajo indicó que profanaba ahora ese templo terrenal ahora todos debían mirar en forma directa a Cristo en el templo celestial Dios profanó el templo terrenal y sus sacrificios para dar lugar al ministerio del templo celestial y la profecía de los 40 y de los 490 años 70 semanas de años nos muestran que habría siete semanas después del año 457 cuando se dio el decreto para reconstruir Jerusalén el decreto de Artajerges cuando se difundió ese decreto hasta el año 408 antes de Cristo se cumplen siete semanas cuando se redifica Jerusalén en tiempos angustiosos luego las otras 62 semanas nos llevan al año 27 en la primavera cuando Jesús fue bautizado ungido por el Espíritu Santo reconocido por su padre desde los cielos cuando dijo este es mi hijo amado a él oída en quien tengo contentamiento y comenzó su ministerio terrenal a la mitad de la semana de esa última semana tres años y medio él murió se dio la crucifixión e inauguró el templo celestial y el calendario apocalíptico sacerdotal y en el otoño con la muerte de Esteban se abre la predicación del evangelio a los gentiles a las naciones con un mensaje que debía llegar a toda nación tribu lengua y pueblo el apóstol Pablo escribiendo en el capítulo 8 de la epístola a los hebreos los versículos 1 y 2 dice tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios la majestad en el cielo y es ministro del santuario de aquel verdadero santuario que el señor levantó y no el hombre vemos aquí que Jesús se sentó sobre un trono la profecía de Zacarías decía que sería sacerdote sobre su trono y por eso él se sentó a la diestra de Dios como lo decía el salmo 110 y no tiene Jesús necesidad cada día dice hebreos 7 27 de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados como los antiguos israelitas y luego por los del pueblo esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo cuál es el reino actual del Mesías es el reino sacerdotal estamos esperando todavía el futuro reino de gloria ese reino donde será rey de la nueva jerusalén hebreos 9 versículos 12 24 26 y capítulo 10 versículos 12 y 13 nos dice cristo entró en ese santuario el del cielo una vez para siempre con su propia sangre donde ahora se presenta por nosotros ante dios tampoco entró para ofrecerse muchas veces cada año con sangre ajena sino que se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado se sentó para siempre a la diestra de dios desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y eso ocurrirá cuando venga como rey de reyes y señor de señores con vara de hierro para desmenuzar los reinos del mundo como vaso de alfarero de arcilla vemos aquí de nuevo un gráfico a la mitad de la semana el otoño 27 Jesús fue bautizado en y tres años y medio después en la primavera en el año 31 se inauguró el templo que está en el cielo con el sacrificio del cordero de dios que quita los pecados del mundo y en el año 34 fue el mensaje del evangelio el evangelio del reino predicado a los gentiles con el llamamiento del apóstol Pablo Saulo de Tarso con ese fin a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Daniel 7 27 pero la profecía del capítulo 8 de Daniel apunta a ese calendario final cuando el templo de dios debía ser purificado y sucedido por el calendario real hasta cuando la visión dice literalmente el pasaje la visión comenzó en el periodo Medo Persia por el ipse podemos volver a repetir hasta cuando hasta cuando el tamir que significa la intercesión sacerdotal de los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo hasta cuando la rebelión de horror de un poder terrenal que iba a obstruir iba a quitar ese ministerio sacerdotal del futuro misías sobre su trono de gracia hasta cuando el pisoteo de ese templo celestial y del ejército del pueblo de dios como se vio a lo largo del periodo medieval en la historia cristiana y la respuesta está en el versículo 14 hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado hasta 2300 días símbolo de años y el santuario iba a ser purificado en el año 457 antes de cristo en el otoño hasta 1844 encontramos 2300 años recordemos que no hay un año cero en la historia porque no se habían inventado el cero como se ve en los números arábigos sino que existían los números romanos así que del año 1 antes de cristo se pasa directamente al 1 después de cristo y por eso si sumamos 2300 a 457 antes de cristo no nos lleva a 1843 sino a 1844 concluyamos repasando una cronología profética más abarcante como la que se ve en Daniel capítulo 8 y 9 recordemos primero estaba el calendario sacerdotal que comenzaba en la primavera y luego venía el calendario real o civil que comenzaba en el otoño en el otoño del año 457 en el día de la expiación después de esa purificación del templo Esdras con sus mensajeros salió a difundir el decreto del rey Artajerges llegamos al año 31 en la primavera y correspondió según lo podemos verificar astronómicamente al mes de abril tengo un libro que se titula Los tiempos apocalípticos del santuario y estudio no solamente bíblicamente sino también arqueológicamente históricamente y comprobado confirmado aún astronómicamente a qué año y a qué mes correspondieron los hechos de acuerdo al relato bíblico y allí se cumplió la pascua esa era la primera expectación que tenían en el mundo antiguo la venida del mesías para ser sumo sacerdote como Melquisedec en un reinado de mediación sacerdotal y habría una opresión la opresión del anticristo por 1260 años también 1290 no podemos entrar en detalles acá que va del año 538 a 1798 hasta que llegamos al otoño de 1844 que concidió también se lo puede probar astronómicamente con el mes de octubre y fue el 22 23 en Jerusalén 22 en en Boston es decir en la zona occidental cuando se estudiaron esas profecías y tenía que ver con el comienzo del juicio investigador la segunda expectación de los seguidores de Cristo con un día de la expiación apocalíptico que culminaría con la segunda venida de Cristo cuando comenzaría el reino monárquico del segundo David ya no sobre una Jerusalén terrenal sino sobre una Jerusalén celestial y al venir a buscar a su pueblo en su segunda venida se iba a conceder la herencia como se daba a los antiguos israelitas en el décimo día del mes séptimo en el año del jubileo cuando se daba se permitía a los israelitas recobrar su herencia y nosotros vemos en levítico 25 10 ese anuncio de la recuperación de la herencia y era la fiesta de las cabañas o tabernáculos que está representada en apocalipsis el capítulo 7 donde nos muestra que estaban frente al trono de Dios la gran multitud de redimidos con ropas blancas y vitoreando al rey con palmas en las manos como lo hacían cuando se coronaba un rey o como también ocurría en la fiesta de los tabernáculos cuando el pueblo traía ramas de los árboles de toda la tierra para transformar a Jerusalén como una hermosa selva donde vivían en cabañas recordando el tiempo en que habían estado en Egipto y es entonces que se da el banquete de bodas y se corona al segundo David en un reino real o monárquico y comienza el juicio milenial de los muertos queridos amigos es asombroso al estudiar las profecías de la Biblia en conjunción con la historia bíblica ver el anticipo celestial del plan de Dios para restablecer su reino primero un reino de salvación y al final su reino eterno cuando va a coronar a su hijo como rey de la nueva Jerusalén de esto le voy a hablar en el siguiente tema por fin rey de la nueva Jerusalén inclinemos el rostro ahora para buscar al Señor para pedirle que nos permita aprovechar este reino actual del Mesías mediante el cual podemos acercarnos a Dios para recibir el perdón de los pecados y ser hechos dignos de morar en ese eterno reino de gloria que todavía está en el futuro y que esperamos que se complete cuando Jesús venga de los cielos después de purificar ese templo celestial de todos los pecados que confesamos que confesamos durante esta vida para vindicar a Dios y a su hijo para siempre oremos Padre y Dios Santo que estás en los cielos nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas perdona nuestras faltas sabemos que somos indignos de ese reino eterno pero te agradecemos porque en este reino actual donde tú estás oficiando como nuestro sumo sacerdote compadeciéndote de nosotros y ofreciendo tu sangre para el perdón de los pecados delante del Padre y delante de los ángeles de Dios queremos Señor no solo agradecerte por ese hecho sino también pedirte que nos limpias de todo pecado y nos ayudes a triunfar en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén